Hoy haremos la review de los malos de Tortuga Ninja. Aquí tenemos a Leatherhead, que se le mueve aquí la cintura. Trae su escopeta, acá para guardar la escopeta y sus accesorios. Ahorita los traigo. Esta es una trampa. Un cuchillo. Así se ve. Una caña de pescar, supongo. Una arma. Pues esa ya fue Leatherhead. Ahora sigue Bebop, el otro. Que trae su bate con picos. Su arma destructora. Trae un piercing aquí y uno acá. Y trae sus lentes, su cresta rosa. Y un... ¿Cómo se llama? Ah, una rodillera. De accesorios trae su escudo de alcantarilla. Esta arma también destructora, así para hacerle... Su cuchillo. Ahora vamos con Rocksteady, su hermano. Que trae su arma acá. Y su otra arma acá. Trae un diente de oro. Si se le ve aquí, que es este. Y trae sus tatuajes. Su ropa. Su cuerno. Sus dos cuernos. Así mueve la cabeza. Y los pies también. De accesorios trae... Un mini cuchillito. Un mazo. Un escudo también. Y ya. Ya es lo que trae. Ahora... Ahora vamos con... Con el malo malo. Que... Que es Superfly. Este. La mosca mutante. Esto no se le abre, pero bueno. Si la mueve. Trae sus manitas aquí. Sus pies. Aquí trae un zapato que no se le pudo poner, supongo. Sus alas. Su... Su arma. Su cabeza. De mosca. Su... Una de estas burbujeantes. Su... Un matamoscas, pero con una tortuga, si se ve ahí. Creo que sí. Unos dardos, supongo. Y esta pistola, que supongo que es para lanzar los dardos. Y pues ya fue todo. Ya. Ahí están. Gracias.